Florecita blanca, amor de mi vida Fue la esperanza de mi corazón Aunque sufre mucho, porque no te alcanza Y sufrido, no hay que estar aquí Cuando ves tus ojos y miro tu pelo Yo le pido al cielo que seas muy feliz Y él te quiere mucho, como yo te quiero Y no te en la vida, ya te sufrí Ya que fue imposible poder ser dueño Un poder norteño que tanto soñó Y poco a poquito despierto el sueño Pero yo divino en todo nuestro amor Ando en tus ojos y miro tu pelo Yo le pido al cielo que seas muy feliz Que te quede mucho, como yo te quiero Y no te en la vida, mirarte sufrí Ya que fue imposible poder ser dueño Un poder norteño que tanto soñó Vivo a poquito despierto el sueño Sueño que vivimos todo nuestro amor